Para vivelatino.com.mx en este tercer día de actividades, pues los Liquids están con nosotros que al ratito van para el escenario de aquí para allá, ¿no? Sí, qué chido estar otra vez acá de regreso, ya con ganas otra vez de subirnos a tocar en este excelente festival y pues que siempre es como una fiesta para nosotros, es como nuestra feria del pueblo, pues te encuentras con viejos amigos, con amigos viejos, otros más que otros, pero siempre es un placer estar acá. Oigan, ya después de seis Vives Latino, como que ya saben por dónde va la cosa, pero sigue habiendo cosquillita de que digan, ¿otra vez vas para este festival? Sabemos dónde están los baños, por lo menos, y las barras. Yo lo siento más como, o sea, sí, obviamente los primeros Vives eran muchos nervios, también ya se hace más como un ansia de cuando te vas a subir a algún juego de estos que te hacen así, que te guste y ya sabes lo que se siente, entonces ya te quieres trepar, es más esa ansia de que ya pase el tiempo y que ya sea el momento, más que un nervio feo. Claro. Es más una ansia chida. Va cambiando ese nervio, va cambiando el público también, no tanto de que sea diferente, sino que se va diversificando, va creciendo y va creciendo yo creo que con ustedes, ¿no? Y a lo mejor yo sentía como que a los Liquids en un principio si eran una banda y todo medio cotorra, etcétera, y a veces como que siento que después lo agarraron como ya va en serio, ¿no? Como que va y jugando con este asunto de pues seguir haciendo lo que han hecho siempre. Sí, la verdad es que empezamos muy chicos, tal cual hicimos una banda para cotorrear, para echar relajo, desmadre con tus cuates y nos fuimos dando cuenta de que era una carrera que se requiere profesionalismo, que se requiere ensayos, estudios y poco a poco lo importante que hemos logrado es creo que nos hemos mantenido con el mismo estilo, con algo que la gente fue adoptando, nunca nos adaptamos a que le quisiéramos gustar a la gente, la gente ha ido entendiendo el concepto, le ha ido gustando y pues ahora es de verdad un placer ver que bandas nuevas siguen nuestros pasos, nos preguntan cómo lo hacemos o nos dicen que somos un ejemplo a seguir y eso es increíble, ¿no? Sentir que ha valido la pena todo este tiempo de chavos. Esto es una carrera de resistencia, es una carrera de resistencia, ahorita hoy me sorprende ver proyectos de chavos de entre 14 años que ya vinieron a este foro, chavos entre 17 años que ya llegaron también a este foro, ¿cómo se sienten con esa generación que dicen oye, me inspira tu banda, por ti tal vez me incliné para hacer esto, ¿cómo se sienten con esto cuando los chavos llegan y les dicen viva los Liquids, no? Pues está increíble, la neta, ya está raro porque ahora también los papás ya traen a sus hijos a nuestros conciertos, entonces está un dude de 35 años que empezó con nosotros, tiene un chavito de 11 y son los dos fans, entonces es increíble eso también, ahora me enteré que estuvo Perry Farrell acá, lo entrevistamos y decía que, viste que ahora está el Ola Paluzza para chavitos, está increíble que igual vive, haga como es un foro para bandas de chavitos, estaría increíble. Claro. Y un poco creo que lo está haciendo, ¿no? Hoy en día como los proyectos que te mencionamos. La banda de, ¿cómo se llama? La banda de Ritalin, la banda del hijo de Alfonso André en la bataca y tocan increíble covers de Led Zeppelin, así, pues wow, ¿no? Pero sí, pues contentos de que nos sigue, nuestro público es bien raro porque hay hasta señores, abuelos y chavitos, ¿no? Claro. Entonces es muy bizarro y son los más fans, ¿sabes? O sea, nunca te van a dejar esos fans, los yoños, los nerds, todos esos. Musicalmente, ¿en qué etapa están los Liquid Server? Pues creo que es una etapa de ya como mucha seguridad de lo que hacemos, de tantos discos que hemos hecho, se hace ya como el proceso muy natural, no es algo que nos mal viaje, debuta y ahora qué hacemos, sino se va dando, nos ponemos como a hacer muchas rolas y de ahí se sintetiza a las mejores para hacer un álbum y la etapa musical del grupo es muy fiestera, es un disco muy para tocarse en vivo, el disco se llama, se va a llamar Ben Ben, estará por ahí en dos meses, tres meses fuera, el sencillo se llama Baila Baila, que ya lo vamos a tocar acá en el Vive y es un disco más terrenal, pero con mucho sentido del humor, no es tan onírico como el anterior que era realmente un debraye absurdo. El kimono. El kimono, que era un capricho de la banda que era la pura locura, pero este es un disco muy fiestero, muy de escenarios, entonces creo que a la banda le va a gustar cuando nos vayan a verlo en vivo. Pues yo creo que eso es parte de los Liquids durante todo ese camino y que sí se han ganado creo que un cariño enorme, un respeto de muchas bandas como ya lo mencionaban ustedes y entre que el cotorreo y la broma, es en serio. Se asoma. Del propedéutico para acá, ya casi son dos décadas, de los discos para acá son 11 años, pero creo que es muy firme y es una banda también que se ganó su terreno y por eso que estén en Vive Latino no es ninguna sorpresa. Bien por los Liquids y esto es para vivelatino.com.br. Muchas gracias, como siempre el apoyo hermano. He he he.